¡Vamos! La noche duerme en esta mañana fría Sueño, lloro, canto, mano negra y blanca a mano Mezclando viento y revolución La noche duerme en esta mañana fría Sueño, lloro, canto, mano negra y blanca a mano Hola a todos los que nos están viendo ahora mismo Me estoy encontrando en lo que vendría a ser el muelle de Bariloche Estoy pensando seriamente en ir a viajar Ahora la vendría a ser la montaña Para mostrar un poco lo que es una excursión sencilla Pero antes que nada tengo que pasar a comprarlo Porque voy a hacer agua Porque va a hacer falta ¡Vamos! 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 Realmente Realmente Como vamos a estar caminando un buen tiempo Lo recomendable no es tener un bolso Porque el peso se va a dar a cargar solamente sobre un solo hombro Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es transformar la mochila ahora O sea, el bolso en mochila Vendría a ser Para poder estar más ligero Y más cómodo a la hora de estar caminando En lo que vendría a ser este momento Más o menos estaría caminando un kilómetro hasta Lo que se le llama la cascada de los duendes Que es donde vamos a ir ahora Y una vez llegado ahí Les voy a mostrar más o menos como es No es una cascada así como diciendo no sé Que cae mucha agua y demás Pero es bastante tranquilo Y bastante... Bastante fácil de llegar Se los deja ahí Ven al justo enfrente de la garita El colectivo para llegar Otra cosa que me olvide mencionar es que No es un kilómetro, son Dos kilómetros ¿Por qué lo sé? Porque este campo está justo Al lado de la entrada Al sendero que te lleva hasta la cascada Por lo tanto no son cien metros Si no son doscientos metros Caminar vas a tener que caminar igual Cuando vengas a Bayloch Si es que no son de acá Una recomendación directa que puedo hacer Es agarrar el celular Y colocarlo En modo avión Para poder disfrutar de todo esto La naturaleza en sí Y además Por sobre todo Que va a cerrar batería Hace bastante tiempo que no vengo para acá Y me acabo de encontrar con lo que puse en el cartel Y Unas recomendaciones Y como les dije antes El famoso Usted está aquí Ven como les digo Estamos acá Estamos junto El cartel de antes Hasta La entrada Estamos justo a la mitad del camino Bueno, vendríamos para acá Acá está el guardaparques Acá vendría a estar la entrada Hacia la cascada de los duendes Y Más adelante Es donde ya les digo Que está el cambio Que estaba en la entrada Que estaba señalizado en la entrada Después Un cambio educativo No sabía que existía Y bueno Les recomiendo siempre Ehm Ver este tipo de cosas Porque a veces tienen Mensajes bastante importantes O Algo Algo que les va a quedar En la memoria Y En los recuerdos Ehm Después les leo algún cartel Que encuentre más adelante Para que se encuentren La primera vez Y 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 Bueno hasta acá Quedaria el viaje Espero poder capturar en otro momento otros panoramas y demás Voy a cambiar de tarjeta de memoria para poder hacer algunas imágenes sueltas De lo que vendré a ser el entorno que está redormido, el entorno que me rodea Y poder dar otras perspectivas y demás Otra cosa que tengo que decir es que ahora me vine solo porque había mucha gente ahí en la cascada Cuando yo era más chico era muy raro ver tanta gente Y últimamente con tanta cantidad de población de turismo que hay ahí Es normal que este lugar que es de fácil acceso haya bastantes personas En la entrada pude ver un cartel que decía Se ha divisado hace poco un puma Por lo tanto tenga cuidado si anda solo Así que ahora ando solo Y realmente no me preocupan los pumas porque Detienen miedo a los humanos y si bajan A lugares donde hay mucha densidad de humanos Siempre intentan evitarlos a mayor costo Y normalmente bajan porque tienen hambre O porque algo los ahuyentó del lugar donde ellos residen Por lo tanto no me da miedo el puma Porque de atacarme es muy raro De seguro me va a divisar Y me va a rodear Y voy a buscar otra fuente de alimento Muchas gracias Espero que me vean pronto Cuídense Y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!